Estamos con los directivos de SOMEC Morona Santiago, es decir, el Sindicato de Operadores Mecánicos de Equipo Caminero. Ellos están preparando un importante curso de capacitación y quiero saludar al señor Secretario General de SOMEC. Cuéntenos, por favor, en qué consiste este curso de capacitación. El SOMEC Morona Santiago, bajo convenio con el SOMEC de Esmeraldas de este momento, se encuentra promocionando un nuevo curso de titulación para los jóvenes bachilleros. En esta época de que ya los jóvenes están graduándose, ahí tienen una oportunidad de prepararse en corto tiempo. En cuatro meses pueden adquirir un título de profesional con licencia para obtener el título de operadores y mecánicos con licencia tipo G. De esta manera ya pueden insertarse en el campo laboral. Las clases son netamente lo que es teórico virtuales y nosotros programamos acá en MACAS las clases prácticas, lo que es con simulador electrónico que hace pocos días estuvo aquí para el curso que en este momento se está realizando y con la posibilidad de que retorne para este nuevo curso que estamos promocionando. Es oportunidad de decir a la gente de Morona Santiago, vengan, prepárense y con eso ya ustedes tienen un título profesional. ¿Qué máquinas no más operan los que van a obtener la certificación o licencia? Para obtener este título es en motoniveladora, tractor, cargadora frontal, excavadora, retroexcavadora, rodillo, distribuidores de agregados, plumas, ¿qué más les puedo decir?, taladros, todo lo que concierne en maquinaria pesada. Son opciones laborales para nuestros jóvenes, muchos de ellos que no están ni estudiando ni trabajando, pero esta es la oportunidad. Y ahora quiero conversar con el secretario financiero de SOMEG, don Roberto Montenegro. ¿Cómo pueden los jóvenes acceder a formar parte de este curso de capacitación? Sabe que, reiterando las palabras del compañero Olga Rorosco, como secretario general, ya empezamos un curso hace unos dos meses con el SOMEG, el FEDESOMEG de Pichincha. Nuevamente existe la oportunidad, como decía el compañero, para que nuevos bachilleres, nuevas personas que tal vez por el poco tiempo que tuvimos la vez pasada de inscribirse, esta vez puedan hacerlo ya cumpliendo todos los requisitos y puedan inscribirse. Entonces, para ser claros, el precio aproximadamente está en dos mil ochenta y un dólares, es con IVA. La finalidad del SOMEG ahora en nosotros, como directivos, hemos visto la facilidad de ayudar a las personas, en que se le pague un porcentaje al ingreso y se le divida a los otros para los diferentes cuatro meses. No pedimos todo el contado, sino sabemos la economía en la que está pasando el país, y entonces hemos visto la manera de ponerlas de ingreso y diferido para los cuatro meses. Supongo que muchos jóvenes están entusiasmados al ver esta nota periodística, por eso le hago la pregunta, ¿hay cupo para cuántos jóvenes? El cupo hay aproximadamente para cincuenta personas que deseen ser parte de este nuevo curso en convenio con el SOMEG de Esmeraldas. Entonces, vuelvo y repito, hago la invitación para que todos esos jóvenes, o esas personas que tal vez después de que vinieron a inscribirse al primer curso no pudieron, ahora es la oportunidad para que puedan acercarse acá a las oficinas y puedan inscribirse y ser parte de este nuevo curso. ¿Los requisitos para inscribirse? Los requisitos para inscribirse en este nuevo curso son dos copias de cédula de identidad, certificado de votación y carnet tipo de sangre. Tres certificados de honorabilidad actualizados, cuatro fotos tamaño carnet actualizadas, copia del título de bachiller notariado o a su vez impreso en la página. Es permitido mínimo con décimo año de aprobado, certificado de promoción, con sello del Ministerio de Educación. Currículum vite, cuál deberá constar la dirección correcta donde vive, teléfono, específico, especificar la maquinaria a la que desea matricular, prepararse. ¿Y las matrículas hasta cuándo se receptan? Las matrículas se receptan, ahorita, hoy me acaban de confirmar una prórroga, hasta el 27 de julio del 2023. Iniciamos el curso el sábado 19 de agosto. Concluyamos con una invitación. Bien, nuevamente haciendo la invitación a todos esos jóvenes, a todas esas personas adultas, personas mayores, que de una u otra manera tal vez ya estén operando la maquinaria, pero para trabajar en el campo laboral o en una institución pública necesita el documento. Es ahora la invitación de que puedan inscribirse y puedan adquirir ese documento con la finalidad de superarse ellos en su actividad y como también en lo económico. Muchos sabemos que el título de operador, el ser operador, es un sueldo un poquito mayor, en la cual invitamos a que sin desmerecer, este curso de SOMEC es muy importante. Entonces, vuelvo y repito, el sueldo es un poquito en escalas, hablamos bajo el código de trabajo, estamos hablando en una escala número 7, que es de 738 dólares el sueldo, que cualquier institución pública, prácticamente ese es el sueldo que requiere cualquier tipo de operador de maquinaria pesada. Hago la invitación nuevamente para que todas esas personas que de una u otra manera no se han inscrito, tienen, como decía el compañero, tenemos ahora una semana más de plazo para que puedan inscribirse y ser partícipes de este curso. Tenemos, como decíamos, 50 cupos que prácticamente, como usted ve, estimado Miguel, el día de hoy también se están inscribiendo personas con la finalidad de sacar adelante el curso, superarse como persona y lo que es más importante es ser un operador de maquinaria pesada. Desde Zomec, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.